Por más que intento, no me acostumbro a esta barra vertical que trae MX Linux por defecto. Para cambiar la posición de la barra, entonces doy clic en Menú, luego doy clic en MX Herramientas y selecciono MX Tweak. Y aquí en esta primera pestaña llamada Panel, entonces podemos cambiar para que la barra quede bien sea horizontal, arriba o abajo, o vertical, izquierda o derecha. Hay otro detalle que también me gusta cambiar. En este menú, las categorías están al lado derecho y las aplicaciones aparecen al lado izquierdo. Prefiero dejar las categorías al lado izquierdo y las aplicaciones al lado derecho. Para hacer este cambio, doy clic derecho aquí en el logo de MX Linux y luego doy clic en Propiedades. Y aquí en la primera pestaña de Apariencia tengo que marcar Categorías junto al botón del panel. Y eso es prácticamente todo lo que yo le configuro o lo que le cambio a MX Linux. Incluso ni siquiera le cambio el fondo de pantalla. ¡Gracias por ver el video!